¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Para mí es un placer estar este ratito con ustedes, compartiendo esta pequeña receta que nosotros, o mamita, más que nada, la elaboraba allá en mi ranchito. Son unos cejotitos, y a estos cejotitos yo les voy a poner dos dienditos de ajos pequeñitos que tengo. Le voy a poner cebollita, le voy a poner jitomatito, esta porción de lotito, estoy haciendo unos ocho, ocho onzas, mi hija. Y también le voy a poner de estos chiles morrón, ahí de dos colorcitos para que le dé un colorcito. Aparte le voy a agregar el lejotito, entonces ahorita ya tengo mi cazuelita ahí calentando a fuego lento, y lo que voy a hacer es colocar, primeramente voy a colocar los ajitos, para que se vayan así tronando. Lo voy a subir un poquito más. Y luego después le voy a agregar la cebollita que tengo aquí en julianas, para que aquí se vayan así tronando las dos. Y aquí van. Procesándolos, aquí cocinándolos. Este, quiero agradecerles, no había tenido la oportunidad de decirles que pues, ya llegué a los 500 suscriptores, y pues por ello estoy muy feliz y muy contenta. Les agradezco sinceramente su bondad. Sé que grandes personas se han inscrito, ¿verdad? O suscrito, y me están apoyando, y pues de verdad que estoy muy agradecida. Veo que son de corazón noble, y que están tratando de apoyarme. Entonces, pues yo los animo a continuar apoyándome, a este, a ver mis videos completamente, ¿verdad? Hacerme likes, comentarios. Pueden hacerme el favor también de recomendarme con su familia, amigos. Voy a continuar con mi receta. Y ahorita, como tengo así tronando aquí, el, el ajo y la cebollita, lo que yo voy a hacer es agregarle aquí mis cejotitos. He oído que parece ser que en algunos otros países les llaman julianas, pero no estoy segura si es el lejote pequeño o al largo, pero en nuestro pueblo lo único que yo sí sé decirles, les llamamos cejotitos. Es el frijolito tierno, ¿verdad? Me acuerdo que mi papá sembraba el maíz y luego plantaba también el, el frijol ahí mismo, ¿verdad? Para que se enredara en las milpas. Y siempre seguido comíamos cejotitos a mi mamá y a mí nos encantan, nos gusta muchísimo. Entonces, pues aquí están nuestros cejotitos. Voy a taparlos un ratito para que estén ahí en el fuego y se vayan así tronando ahí con el ajo y la cebolla y le voy a agregar un ratito de sal de ajo que empieza a dar sabor a delicioso. Y le voy a poner a cocer otro poquito más. Ahí, bueno, le voy a dar una breve... y le voy a agregar otra vez. Y me voy a cubrir. Y esperaba un poquito más para agregarle el elotito y el chile morrón. Muy bien, amigos, continúo aquí. Perdón, está ahí va muy bien. Continúo aquí, este, cocinando mis cejotitos. Y lo que voy a hacer ahora, le voy a colocar los chiles. Es un chile rojo y un chilito amarillo. Yo les llamo chiles campanas. Entonces, se los estoy colocando aquí para que le dé un colorido más al platillo. Quiero decirles que nosotros estos elgotes pues los acostumbrábamos mucho, ¿verdad? Porque pues estaban tiernitos en la temporada de las lluvias. Y mamá le encantaban. Y pues a nosotros también. Y sobre todo porque saben cómo los comíamos. Con tortillitas recién hechas. Imagínense qué delicioso. Y estos cejotitos, pues, pues claro que se pueden acompañar con otro guiso que uno haga, ¿verdad? Pero si no tienen más de todo esto, es algo, una comida muy exquisita, muy nutritiva, lleva puros vegetales, ¿ven? Y entonces voy a poner el otro ratito para que mis chiles campanas se vayan cocinando. Y pues de una vez le voy a agregar el elotito para que, para que ahí vaya hirviendo ya todo juntito. Así. Y así para que. Mi esposo me pidió que los compráramos el otro día que fuimos a la tienda. Y como él va a trabajar mañana, pues le estoy haciendo su lunche para que lleve para, para comer allá. Entonces, ya lo vamos a poner a cocinar aquí, que lo den otro ratito. Voy a ponerle un poquito de sal. Como de ser, le eché sal de ajo, pero le voy a poner un poquitito de sal. Más procurando que no me queden saladitas. Y ahora sí, a que hiervan, para que estén listos y hacen mi emplatadito. Un momentito. Y miren, ya mis secotitos. Ya este, estuvieron un rato aquí, ¿verdad? Uno, lo que puede hacer es estarlos vigilando, ¿verdad? Para ver cómo va su cocción. Ya ahorita yo los vi y ya están en, en una cocción perfecta. Entonces, este, también los pueden probar de sal. Yo ya los probé. Y están ya en su punto para mí. Pero, este, ¿verdad? Que cada paladar es diferente. Y ustedes están, pues ahí, pueden hacerlo de la manera que ustedes gusten. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es un emplatadito para que ustedes vean lo deliciosos, el colorido que tienen. Ahora sí, como dicen por allá en España, es la pinta que tienen. Muy rica. Me voy a colocar ahí esos pedacitos de chile para que me den colorido así bonito. al plato. Pero miren con los helotitos, los chiles, le dan ese, ese colorido bonito de tomate. Como les digo, en casa nosotros acostumbrábamos mucho con tortillitas recién hechas. Pero este, este, este platillo, pues también lo pueden colocar quizás con un pedazo de pescado, o de salmón, quizás con trazo de carne, o de algo. Ella en México se acostumbra a una, una carne muy especial que le llamaba tibón. pero, eso era, este, aquí, pueden, como les digo, acompañarlo con cualquier cosa que ustedes gusten. Entonces, aquí está mi emplatadito, miren. Oh, les quería mostrar que también le puse una ramita de romero. Este es mi romerito. Este, lo puedes poner también ahí en la cámara para que lo vean. que vean que siempre tengo yo mis plantitas también que uso para cocinar. Me encanta el romero, la albahaca. Entonces, miren, ahí está mi emplatado. Vean lo que delicioso. Pues, quiero agradecerles mucho la oportunidad que me dieron de estar en sus hogares. Gracias por ver mi receta. Espero que se animen a elaborarla, que les guste. y vean mis videos, ¿verdad? Los animo a verlos, a darle like, comentarios. Ustedes saben que ustedes son el corazón de esta página para que continúe y el hecho de que ustedes me apoyen, eso va a hacer que crezca mi página. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Buenas noches.